Música Productos notables Se les llama productos notables a un tipo de multiplicaciones algebraicas que se pueden resolver mediante una fórmula alternativa, evitando así el procedimiento completo. Estos son algunos de los productos notables. Binomios conjugados, binomios al cuadrado, binomios con término común, binomios al cubo. En este tutorial aprenderemos a resolver binomios al cuadrado y binomios al cubo. Binomio al cuadrado La solución al binomio al cuadrado es El cuadrado del primero, más menos el primero por el segundo y por dos, más el cuadrado del segundo. A continuación, veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo se resuelve un binomio al cuadrado. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. A más B al cuadrado va a ser igual a El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, que es B, por dos, más el cuadrado del segundo, que sería más B al cuadrado. Esa es la fórmula para resolverlo. Aquí tenemos un ejemplo, que es 3A al cuadrado, más el primero por el segundo, que es 3A, por el segundo, que es 5B, por dos, más el cuadrado del segundo, que es 5B al cuadrado. 5B al cuadrado. El resultado sería 3 por 3, 9, al cuadrado, más 3 por 5, y el resultado es por dos. 3 por 5, 15, por 2, 30, AB, más el cuadrado del segundo. 5 por 5, 25, B al cuadrado. Este sería el resultado final. La solución del binomio al cubo es la siguiente. El cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Veamos un ejemplo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve el binomio al cubo. La solución para el binomio al cubo es A más B al cubo. Su solución es el cubo del primero, más menos tres veces el cuadrado del primero, por el segundo, más el cubo del segundo. Tenemos aquí un ejemplo, que lo vamos a traspasar con la fórmula. 2X más 5 al cubo, que sería 2X al cubo, más tres veces el cuadrado del primero, 2X al cuadrado, por el segundo, 5, más tres veces el primero, 2X al cuadrado, más el cubo del segundo. Vamos a ir despejando, sería 2X al cubo, más 3, 2X al cuadrado, serían 2 por 2, 4X cuadrada, por 5, más tres veces 2X. 2X al cuadrado del segundo, el cuadrado del segundo, 5 por 5, 25, más el cubo del segundo. Entonces quedaría 2X al cubo, más 3 veces 5 por 4, 20X cuadrada, más 3 veces 2X por 25, 50X, más el cubo del segundo. Nuestro resultado sería 2X al cubo, 2X al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8X al cubo, más 3 por 20X cuadrada, sería 3 por 2, 60X cuadrada, más 3 por 50X, más 150X, más el cubo del 5, 5 por 5, 25, por 5, 125. Este sería nuestro resultado al binomio al cubo. Esperamos que este tutorial haya sido de beneficio para ustedes. Nos despedimos sin antes agradecer al profesor Raúl García, quien fue el que nos motivó para elaborar este tutorial. Gracias. 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 Gracias.